Carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Temuco, cumplió 30 años formando profesionales en el sur de nuestro país. Bueno, un médico quedó en prisión preventiva imputado por homicidio frustrado y dos delitos de lesiones graves. Sin tener la especialidad, realizó operaciones de cirugía estética. Sus víctimas se quedaron con secuelas físicas y psicológicas. Una de ellas estuvo en riesgo de muerte. Bueno, el médico general, al cual no se puede identificar por su nombre por decisión del Tribunal de Garantía de Temuco, realizó tres operaciones estéticas los años 2016, 2018 y 2019 a tres víctimas distintas, utilizando pabellones en clínicas privadas que no tenían autorización ni estaban tampoco habilitadas para realizar este tipo de procedimientos médicos. El imputado, que no tiene la especialidad y el conocimiento para realizar cirugías estéticas, incluso realizó desde su propio cuerpo una transfusión de sangre directa a una de sus víctimas para impedir que esta recurriera a otro centro de salud. Esta acción retrasó que recibiera ayuda urgente y la mantuvo en una condición de vulnerabilidad que le pudo haber costado la vida. El fiscal Miguel Rojas indicó que el tribunal acogió los planteamientos del Ministerio Público y ordenó que el médico quedara en prisión preventiva por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de la investigación se fijó en 60 días. Tenemos declaraciones. Escuchemos. Practica sendas cirugías estéticas a tres víctimas distintas sin tener los conocimientos suficientes para ello y en circunstancias no aptas para realizar dichas intervenciones provocando efectivos detrimentos en la integridad física de las tres víctimas. Estos hechos dan cuenta de los delitos de homicidio frustrado y dos delitos de lesiones graves. A partir de lo anterior y de acuerdo a todos los antecentes que se expusieron en la audiencia, el tribunal acogiendo los argumentos de la fiscalía entendió que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad y que existían antecentes suficientes para dar cuenta de la existencia de los delitos y la participación criminal del imputado, por lo cual dio lugar a la medida cautelar de prisión preventiva. Bueno, la Araucanía fue la región del país donde el mayor número de electores votó contra el presidente electo Gabriel Boric. El representante del pacto político Apruebo Dignidad solo ganó en la comuna de Saavedra. Vamos a ver. En la región de la Araucanía, el padrón electoral permitía que sufragaran 887.605 personas, de las cuales finalmente concurrieron a votar 467.944, lo que equivale al 52,5% del total de electores inscritos en las 32 comunas de la región. El presidente electo pasó de 65.294 votos en la primera vuelta electoral a 184.417 preferencias que obtuvo en el balotaje, que en porcentajes significó subir de un 16,58 a un 39,86%. José Antonio Kass, que perdió la elección presidencial en la Araucanía, tuvo el mayor apoyo nacional y ganó en 31 de las 32 comunas de la región. En 18 comunas obtuvo más del 60% de los votos y en los sauces y victoria sobre el 70% de los sufragios. En total, en la región obtuvo 278.288 votos. Con el 55,87% del total nacional, lo que equivale a 4.620.671 votos, Gabriel Boric será el presidente más joven del país. En febrero cumplirá 36 años y asumirá su mandato presidencial el 11 de marzo. Estoy muy emocionada, de verdad, estoy casi hasta a las lágrimas porque de verdad no lo puedo creer. Nunca, jamás pensé que iba a salir y por tantos votos. Así como decía, Chile despertó y se estaba quedando dormido y volvió a aparecer. Todos queremos un cambio. Que sea responsable, que impulse todos los cambios que se están llegando a cabo a partir del estallido y que finalmente logre canalizar todo lo que fue eso, apoyando el proceso constituyente. Y eso, que Chile cambie. Ese es el punto de todo. Se le puede dar voz a proyectos y a sectores de la sociedad a los cuales no se le ha dado tanta voz durante muchos años y que gracias a la forma de ver las cosas de este nuevo gobierno, se le puede dar esa oportunidad. Igualdad, más que nada, igualdad de género, eso, nueva oportunidad, era el cambio que nosotros necesitábamos, así que estamos todos muy contentos aquí celebrando el triunfo. Todos los parlamentarios de la Araucanía señalaron que la elección era uno de los procesos de votación más polarizados de los últimos años, pero coincidieron en los acuerdos y el diálogo como parte fundamental de lo que se requiere para administrar el Estado en beneficio de la ciudadanía. Nuestro desafío sí o sí siempre va a ser trabajar en pos de lo que requiera la ciudadanía y las mayorías que nos escogieron y aquellas que tampoco votaron por nosotros, pero que sí queremos que Chile tenga un cambio en la medida de que el orden sea también parte primordial de todo este nuevo desafío. Lo más importante es que podamos lograr la paz en nuestra Araucanía, lograr que Chile siga progresando, mejorar la calidad de vida de la gente, dar oportunidades, poder educarnos adecuadamente con todos nuestros niños y niñas, y eso a la larga es lo que nos interesa, es decir, que Chile siga avanzando, siga progresando. Una mirada distinta para la región y una mirada distinta para el país. Para la región, diálogo, diálogo, diálogo. Está probado durante siglos que la fuerza nunca ha sido una forma de resolver las diferencias que existen entre las primeras naciones y el Estado de Chile. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y podemos pasar 200 años más en un conflicto de estas mismas características. Para el país, yo espero un gobierno que ponga todas sus fichas en la nueva institucionalidad que hay que construir si se aprueba la propuesta de la Convención Constitucional que nos va a proveer de una nueva constitución política para Chile. La representante constituyente por la Araucanía, Manuel Arroyo, quien trabajó por Gabriel Borix para presidente, señaló que su elección será un impulso para el proceso que está en desarrollo respecto de la nueva constitución que el país requiere. De la Convención Constituyente y un gobierno que trabaje por un Estado social de derechos, que pensemos en una sociedad feminista, democrática, donde se respeten los derechos de la naturaleza, el medio ambiente, donde se respete la participación. Hoy día hemos demostrado que somos muchos más quienes queremos transformar, quienes debemos darle un gobierno que permita que la Convención Constitucional fluya. Estamos felices por el trabajo realizado, por todas las fuerzas que se unieron, por todos quienes salimos a la calle a trabajar por nuestros derechos. Hoy día empezamos, hundimos un pasito importante. Vamos a seguir con la aprobación del proceso constituyente y con una transformación definitiva de nuestra sociedad por el bien común, por el buen vivir y por la justicia social para todas y para todos. Tras el saludo de felicitaciones del presidente Sebastián Piñera al presidente electo Gabriel Boric, en los próximos días los equipos políticos de ambas autoridades comenzarán a trabajar en el traspaso de mando, ceremonia que se realizará el 11 de marzo en el Congreso Nacional. Bueno, y cada 19 de diciembre se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio. Este año 2021 en la Araucanía se ha perpetrado un femicidio consumado, cuatro en carácter detentado y 15 frustrados. El llamado es a quienes son testigos de hechos de violencia contra la mujer para que denuncien y así evitar que se sigan produciendo estos delitos. Desde el año pasado, el 19 de diciembre, se conmemora en nuestro país el Día Nacional contra el Femicidio, fecha en recuerdo de la niña Javiera Neira Oportus, quien fue víctima de femicidio por parte de su padre, quien ejercía violencia contra ella y su madre, y que cuando apenas tenía seis años la lanzó desde un séptimo piso causándole la muerte. Esta fecha busca visibilizar el femicidio como la expresión máxima de violencia contra las mujeres en nuestro país y en nuestra región. Lamentablemente este año 2021 tenemos un femicidio consumado, cuatro femicidios tentados, 15 femicidios frustrados, y para nosotros es una tremenda cifra. Muchas veces nos encontramos con algunas personas, hombres o mujeres, que dicen, sí, sí, yo sé, yo escucho cuando a una mujer la están agrediendo, pero yo no puedo hacer nada, porque tenemos esta cultura de que entre cuatro paredes las cosas tienen que guardarse y que no se puede meter. En la Araucanía existen actualmente diez centros de la mujer y cuatro casas de acogida para grupos familiares, dispositivos que operan durante todo el año, y al que son enviadas aquellas mujeres por disposición de fiscalía o del mismo Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Estos dispositivos funcionan 24-7, es un dispositivo de protección que acá en la región datan ya desde el año 2007, y la idea de este dispositivo es básicamente proteger a los grupos familiares que presentan un riesgo vital, o en palabras más simples, de convertirse la mujer en un posible femicidio. Ellas son las funcionarias que trabajan actualmente en toda esta red que opera dentro de la Araucanía para dar protección a las mujeres que viven violencia, instancia a la que se puede llegar solo si existe una denuncia. Ahí la importancia de conocer los números y el WhatsApp dispuestos con estos fines. Para nosotros es importante que sepan, 1455, un fono de orientación, el WhatsApp que es silencioso y yo puedo entregar más datos, el más 569-9700-7000, ahora los dispositivos, y cada día haciendo más políticas públicas para poder llegar a las mujeres y tener que salvarle la vida a las mujeres, que eso es lo que necesitamos. Como servicio, toda la red que trabaja con nosotros, pero también la sociedad entera. Una sociedad empática que acude en ayuda de quien sufre violencia. En el día en que se recuerda la trágica muerte de la pequeña Javiera Neira y su lucha contra el femicidio, el llamado es a no desentenderse de situaciones de violencia contra las mujeres y hacer la denuncia al número que aparece en pantalla. En las últimas 48 horas, dos personas murieron en la Araucanía producto del contagio por coronavirus. En la región, el balance del Ministerio de Salud también contempla cambios en el plan Paso a Paso para Tres Comunas. Ponga atención. Las autoridades de salud en la región, a través del informe diario que se elabora para evaluar y monitorear el avance y control de la pandemia del coronavirus, confirmaron que en la Araucanía en las últimas 48 horas, dos personas murieron, lo que elevó el total de fallecidos desde el inicio de los contagios a 1,549 víctimas fatales. En las últimas horas también se realizaron 2,325 exámenes PCR en las 32 comunas de la región y se confirmaron 71 nuevos contagios y el total de casos activos se redujo a 484 pacientes. De estos, 60 permanecen hospitalizados, 31 están internados en unidades de paciente crítico y 19 están con apoyo de ventilación mecánica. La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, indicó que de acuerdo con el avance y control de la pandemia, tres comunas de la región tendrán cambios en el plan Paso a Paso. Pasarán a apertura inicial, Cunco, Coyipulli y Renaico. En cuanto a los avances, estos comenzarán a regir a partir del 22 de diciembre a las 5 de la mañana. Las autoridades de salud insistieron en la necesidad que las personas se vacunen y completan el proceso de inoculación de acuerdo con la estrategia sanitaria del país y recordaron que desde el 1 de enero las personas mayores de 18 años que no estén vacunadas con la dosis de refuerzo, no tendrán acceso al pase de movilidad. Bueno, y lo que le contábamos en titulares, la Universidad Autónoma celebró el aniversario número 30 de la carrera de arquitectura con una ceremonia al aire libre a la que asistieron el rector Teoro Rivera, el vicerector de la sede de Temuco, directivos académicos y alumnos. En la celebración se reconocieron los logros de esta carrera de arquitectura, la más antigua del sur de Chile. Es una de las carreras más antiguas de la Universidad Autónoma de Chile. Arquitectura cumplió 30 años formando profesionales con pasión por el conocimiento e inculcándoles valores locales dentro de un mundo globalizado, con una malla académica acorde a los requerimientos de una sociedad en constante cambio. Arquitectura en la U Autónoma celebró este aniversario junto a alumnos académicos, el vicerector de la sede Temuco y el rector Teodoro Rivera. Es una carrera fundante de la universidad, se creó un año después que esta fuera fundada, fueron las carreras primeras de la universidad, junto con Derecho e Ingeniería Comercial, pero además arquitectura es la carrera de arquitectura más antigua desde el Bío Bío al sur. Y estamos muy orgullosos de esta carrera, es una carrera además que ha introducido tecnología, es una carrera respetuosa al medio ambiente, además tiene ese respeto al entorno que le da una particularidad frente a otras carreras del país. Al exterior del edificio, CASE llevó a cabo la celebración de las tres décadas formando arquitectos con el sello propio de la Autónoma. Desde lo local, nosotros vinculamos a nuestros alumnos de forma muy temprana con proyectos sociales, con proyectos que permitan transformar el territorio y que hoy día estamos celebrando y estamos haciendo conmemoración no únicamente de estos 30 años de historia, sino que también de lo que ha sido este retorno a la presencialidad, a que los alumnos los volvamos a tener en nuestra universidad, en nuestro campus. El regreso de los estudiantes al aula, el contacto directo es importante para el proceso de formación de los futuros arquitectos para transmitir el marcado compromiso y responsabilidad social de la carrera. Ellos logran tener un fuerte compromiso social de lo que realizan. Los chicos que salen de acá, muchas veces les explicamos que ellos tienen que hacer proyectos mirando la cara a la gente, mirando los rostros de la comunidad. Entonces ellos en su formación están viéndose vinculados con las personas, atendiendo problemáticas reales y tratando de generar una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Durante la ceremonia de aniversario fueron reconocidos docentes de la carrera, como el arquitecto y académico desde el año 1996, el profesor Carlos García. En realidad uno tiene la pasión para entregarse a los alumnos y para entregarse para que aprendan y sobre todo acompañarlos en un proceso tan complejo como es aprender arquitectura, entre el arte, la técnica, el futuro, los desafíos. Entonces qué importante es preocuparse que más que ser tan buenos arquitectos sean muy buenas personas. Buenos arquitectos, buenas personas. El sello de los más de 350 titulados de la carrera en los 30 años de historia de arquitectura. Esta es una carrera, digamos, muy fortalecida. Es una carrera realmente que hay que considerarla en las pautas de postulación porque aquí no solamente se enseña, se investiga, aquí se practica, aquí se tiene contacto con el entorno. La carrera celebró 30 años formando profesionales en la Universidad Autónoma con un enfoque reflexivo, crítico, constructivo y comprometido con su entorno local en la Araucanía. Bueno, y un grupo armado atacó un nufundo en Lautaro y quemó una casa patronal. Los propietarios fueron amenazados con armas de fuego y se los obligó a abandonar el predio. Veamos. El ataque incendiario ocurrió específicamente en el sector Doyinco, zona rural de Lautaro, ubicada en el kilómetro 29 de la ruta que une esta comuna con Curacautín. Un grupo de seis encapuchados armados ingresó violentamente al fondo Las Hortencias, lugar donde intimidaron a los propietarios y bajo amenazas los obligaron a salir de la casa y le prendieron fuego al inmueble. Un hecho lamentable, ¿no es cierto?, donde seis personas encapuchadas provistas de armas largas concurrieron a un campo en el sector de Doyinco, donde una familia de apellido Áfil fue la afectada, donde los combinaron a retirarse para proceder después a incendiar la casa. Un ataque incendiario por parte de individuos al fondo Las Hortencias en el sector de la comuna de Lautaro, en la cual, ¿no es cierto?, una familia fue violentamente conminada a abandonar el inmueble y posteriormente estos sujetos incendiaron la casa patronal junto con sustraer un vehículo que estaba en dicha propiedad. La multigremial de la Araucanía repudió la acción violenta y dijo que los autores incluso agredieron a una persona discapacitada. Mientras en el país la mayoría de la gente vota, ejerce sus derechos democráticos, en nuestra región un nuevo atentado, donde agredieron a una persona inválida. Necesitamos paz, necesitamos orden. No queremos más atentados al sistema democrático en nuestra región. En la región de la Araucanía, las policías y militares están en alerta porque grupos mapuches y anarquistas convocaron a realizar acciones de agitación y sabotaje hasta el 31 de diciembre. Y tras la polémica que se ha generado en la zona lacustre por el bajo nivel de aguas en el lago Caburga, el alcalde de Pucón pidió a las autoridades del Ministerio de Obras demoler un dique que se construyó en el río Trafampuy. Desde hace varios meses, las autoridades están monitoreando el nivel de las aguas en el lago Caburga y han comprobado que éste sigue bajando y hasta ahora la única explicación razonable estaría vinculada a los efectos negativos del cambio climático, producto de menos precipitaciones y menos acumulación de nieve en la alta cordillera. El pasado mes de noviembre, cuando se le preguntó a la Ceremi de Medio Ambiente y al alcalde de Pucón por esta situación, ambas autoridades descartaron que el bajo nivel del agua estuviera vinculada a la intervención de ríos que son afluentes del lago Caburga por parte de particulares. Ahora, sin embargo, el jefe de la comuna lacustre indicó que era necesario que el Ministerio de Obras Públicas destruyera un dique que un particular construyó en el río Trafampuyi. Si bien es cierto, estamos esperando el estudio de la Universidad de Chile para compararlo con el estudio que ya existe de la Universidad Austral, pero el sentido común nos dice a nosotros que debe de demolerse ese dique que se hizo en el río Trafampuyi porque rebalsaba y hacía unos mallines y quedaron dos puentes construidos de vialidad que están en lo seco. Por lo tanto, demuestra que por ahí bajaba agua. Así que eso yo creo que es lo más práctico en este minuto, exigir la demolición del dique. Los vecinos en la zona lacustre, especialmente del lago Caburga, junto a las autoridades políticas locales y regionales, además de instituciones privadas, reactivaron la mesa técnica con el objetivo de mantener reuniones periódicas y evaluar qué acciones se pueden tomar en conjunto para evitar que continúe la disminución de las aguas. Y tras el debate surgido por el espacio para realizar el Festival Lollapalooza, se convocó a una mesa regional con el objetivo de establecer protocolos para la realización de eventos masivos. ¿En qué consiste y cómo trabajarán? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Tú irías a uno de estos eventos? Definitivamente, ¿y a trabajar también? ¿Por qué trabajo en eso? Yo sí, encantado. De hecho, antes de la pandemia y todo, pasaba, metía en recitales. Sí, iría con los conciertos de Justin, viene cosplay también, está bueno. Como ellos, son cientos las personas que irán o planean ir a uno de los tantos eventos masivos que ya están en calentario para el próximo año. Dua Lipa, Justin Bieber, Primavera Sound y Lollapalooza son algunos de ellos. Y precisamente, tras el debate surgido por la realización de este último, que finalmente llevó a que la productora decidiera emplazarlo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, es que sesionó por primera vez la mesa regional para eventos masivos. Hoy día, hacer un gran evento, un evento masivo, supone no solamente cumplir con las medidas de seguridad que hay que revisar, no solamente hay que cumplir también con los permisos adecuados en el caso de los municipios, sino que también hay que hacerse cargo de la dimensión ambiental y de la dimensión social de estos eventos. Serán cuatro ejes que se abordarán en la mesa. Esta vinculación con la comunidad y medidas de mitigación, seguridad, permisos y trámites y sustentabilidad ambiental, todo con el objetivo de establecer protocolos para la realización de los eventos masivos en la región metropolitana. Necesitamos que la música vuelva a las calles, que la música vuelva a los eventos masivos y para eso este diálogo es fundamental y este diálogo es esencial. Podemos avanzar. Nosotros como SCD realizamos dos ensayos clínicos con Chancho en Piedra y con Santa Feria, con aforo completo en recintos, no tuvimos ningún contagiado. Esta fue la primera reunión de la mesa regional en la que participaron distintos actores para dar el puntapié inicial a la organización. Esta tendrá como base la circular 28, que estableció medidas mínimas exigibles en cuanto a seguridad y cumplimiento sanitario para la autorización de eventos. Esta mesa regional que busca lograr una normalidad en los eventos masivos dice relación con unir tanto al mundo empresarial, las productoras, la autoría administrativa y Carabineros de Chile para lograr que todos estos eventos que han quedado pendientes en el último tiempo se puedan desarrollar. Una primera instancia con la que esperan que se pueda retomar los cientos de eventos masivos que se realizaban prepandemia, pero ahora con todos los protocolos vigentes. ¿Y usted sabía que la distancia entre el Sol y la Tierra son 150 millones de kilómetros? Tras décadas de investigación y tres años de viaje, una sonda de la NASA llegó hasta la atmósfera solar y se convirtió en la primera nave espacial que tocó el Sol. Un hito que permitiría resolver varios misterios sobre la estrella más cercana a nuestro planeta. No podemos tapar el Sol con un dedo, pero sí viajar 150 millones de kilómetros para tocar su superficie. Aunque parezca increíble, es la inédita hazaña de la sonda solar Parker de la NASA. Este es un sueño que viene de hecho. Uno de los objetivos más importantes para la misión solar solar es viajar a través de la corona solar. Y estamos haciendo eso ahora. Y estas fueron las imágenes que captó partículas y campos magnéticos de la atmósfera superior del Sol que puede superar el millón de grados Celsius, siendo más caliente que la propia superficie. Precisamente ese es el mayor misterio que esta sonda podría resolver. La corona solar es esa capa del Sol que se logra observar en el momento de totalidad de un eclipse total de Sol. También se quiere entender el mecanismo que impulsa al viento solar a tener velocidades supersónicas y pronosticar los climas extremos espaciales que puedan afectar a la vida en la Tierra. Se puso en órbita en 2018 y desapareció en el espacio a una velocidad de 200 kilómetros por segundo, el objeto más rápido creado hasta ahora. Para sobrevivir al calor, la nave usa un escudo térmico protector capaz de mantener el interior apenas a 30 grados Celsius. Tiene escudos de carbono que bloquean la radiación, bloquean las partículas y además le permiten estar en la corona, que en sí es un lugar que tiene una temperatura muy alta. Aunque sea muy caliente, es difícil quemarse, hay que estar mucho rato quemándose. Y es como si uno mete la mano a un horno caliente y la saca rápido, no pasa nada, no se quema. Misterios que científicos investigaron por más de 60 años a la espera de nuevas tecnologías que les permitieran acercarse más a esta estrella. En su recorrido, la sonda ha salido varias veces de la corona solar, ayudando a comprender su límite y forma alrededor del Sol. Bueno, hay muchos misterios, ¿no? ¿Qué es lo que hace que de repente del Sol salgan chorros de partículas aceleradas que llegan a la Tierra y a todo el sistema solar? Otras naves no se habían acercado de esta forma como Parker. Se dice que esta sonda tocó el Sol porque atravesó la superficie que separa el viento solar de la corona solar. En 2025 será el último acercamiento de la sonda Parker, que para entonces estará a unos 6 millones de kilómetros de la superficie del Sol, logrando estar incluso más cerca que Mercurio en un hecho inédito para la historia científica. Muy bien, pues con eso entonces damos por finalizado nuestro informativo de esta jornada de día lunes, agradeciéndole como siempre el que haya elegido a todo el equipo de UATV Noticias para informarse. Nuestro teléfono, nuestro correo electrónico y por supuesto las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, están disponibles para que usted nos pueda contactar justamente, arroba UATV Noticias, así nos va a encontrar en las plataformas digitales. También está nuestro portal web www.uatv.cl, ahí en imágenes, un espacio donde usted encontrará todas las noticias de este informativo y los anteriores, también noticias minuto a minuto de lo que ocurre en su región y país, para que usted siempre esté enterado. Tanto en nuestro portal web como en las redes sociales son actualizadas constantemente por nuestros equipos de prensa. Espacios de entrevista, de debate, de conversación y toda la programación de nuestro canal entonces, usted lo va a encontrar en www.uatv.cl. Ya pues, nos vamos entonces con lo que fueron las celebraciones de estos 30 años de carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma. Muchas felicidades, por supuesto, a quienes son parte del cuerpo académico, directivo, también a los alumnos y exalumnos que han sido parte de la historia, por supuesto, de esta exitosa carrera. Con eso nos vamos. Mi nombre es Álvaro Saavedra. Estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Súper fácil! Elige un diseño de nuestro catálogo o trae una imagen propia y nosotros lo creamos con una impresión directa sobre la tela. Colores fuertes, gran durabilidad y comodidad. Un estilo que se fusionará totalmente con tu prenda. Contáctanos a través de nuestro Instagram, web, correo o WhatsApp y te despachamos a tu domicilio. O nos puedes visitar en Torremolinos 450, local 229, Mall Mirage de Muco. Kumpa, diseña tu estilo. Pareciera una investigación hecha en Estados Unidos, pero si buscas un poco más, verás que fue hecha por el equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Chile. Si investigas más, verás que ayudarán a enfrentar las pandemias del futuro. Y si vas aún más lejos, verás que quien lideró esta investigación fue la doctora Loreto Fuenzalida. La misma que hoy hace clases de biología celular y microbiología en la autónoma. Hasta donde te puede llevar la Universidad Autónoma, hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.